¿Qué es lo más lindo? Un equipo que se sumaron muchos chicos, un equipo con muchas ganas, con la experiencia que quiere sumarse a los chicos porque ya nos queda poco, pero creo que es algo humilde y con sacrificio. Tenemos que ponernos mejor físicamente, tenemos que agarrar mucho contacto con la pelota, ritmo de partido que no lo tenemos y hoy se notó porque en el segundo tiempo cometimos muchas infracciones, pero nos va a servir para eso. La primera totalmente, se volvió a jugar al rugby, eso es lo más importante, un clásico aparte, de amistosos tienen pocos realmente. Linda Previa estuvo buenísimo, jugaron la primera y la intermedia, espectacular. La 18 también, nada, es un plantel 100% nuevo. Del año pasado solamente quedan 5 o 6, la mayoría son chicos que subieron a primera, chicos que se volvieron, chicos que no se llegaron a ir a estudiar, así que nada, amalgamando un grupo grande, porque encima somos un montón, casi 50. Así que nada, recontra contentos de haber vuelto, obviamente con mil millones de errores y muchas cosas por mejorar, pero el año es larguísimo. El resultado queda de lado, ¿no? Sí, obviamente, como todos queremos ganar, pero sí, la verdad que el objetivo está mucho más allá del resultado. Nos vamos recontra contentos porque jugaron todos, debutaron muchos chicos que vienen jugando desde muy chiquititos acá en el club y que tuvieron la oportunidad de debutar en primera. El marco de gente es espectacular, estuvo bárbaro, la verdad que nos vamos recontentos.